Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hablar de las tintas de odio. Vamos a hablar de uno de los editoriales más delirantes que se hayan escrito posiblemente en la historia del periodismo. Algo que recuerda la impunidad de los tiempos de dictaduras, por ejemplo, para este tipo de periodismo. Fernan Zaguer, editorialista, uno de los propietarios del diario La Nación, negó hoy el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Fueron poco a poco con sus voceros, con sus políticos, diciendo algo que las encuestas, y finalmente se lanzaron. Ya no existe el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que usted vio es un delirio suyo, mío. Es decir, nunca hubo un intento real de asesinar a la Presidenta. En todo caso, si pasó algo, es complicidad de la Presidenta y su gente con quienes amagaron con matarla. Ahora, este delirio, este acto demencial del periodismo argentino es posiblemente la manera de tocar fondo. Porque uno dice, más abajo de esto, ¿qué hay? Veamos el editorial de hoy. Pero antes me gustaría mostrar la fotografía del autor, porque hay que darle el derecho. Me parece que merece. Ahí tenemos. Se llama Fernan Zaguer. Este es el hombre que escribió una fake news, un acto de odio sublime, podría decirse, si hay alguna chance de llamarla así. Es decir, llevado a límites que uno no consigue imaginar. Vamos a una parte de la editorial de hoy de La Nación, escrita por Fernan Zaguer. Dice, atentado, demasiados interrogantes y sospechas. Las irregularidades en las primeras pericias, tras el episodio del primero de septiembre, nos recuerdan a las que siguieron al asesinato del fiscal Nisman. Compara el episodio del atentado con lo que ocurrió con Nisman. No es difícil entender por qué. Según las encuestas, las que ellos armaron, las que ellos preguntaban, las que sus encuestadores llevaron a cabo, 6 de cada 10 personas, lo cual es mentira, apenas el 15% cree verdaderamente que fue un simulacro de atentado. Pero él dice, 6 de cada 10 personas creen que estamos ante un montaje inventado por el kirchnerismo para victimizarse. Algo más horrendo que esto difícilmente se pueda hacer. Vamos a mostrarles, a recordarles, primero la fotografía del atentado, ese recuerdo que simplemente aterroriza. Vayamos en este capítulo de Tintas de Odio. Esto ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner, ella era la cómplice. El kirchnerismo armó esto, según el editorialista Fernan Zaguer del diario La Nación. Veamos la acción y busque usted la manera de imaginar que todo estaba siendo preparado. El simulacro de la Presidenta, el simulacro de la pistola, que han dicho que era de agua, que era de juguete, y la captura por parte de quienes estaban alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. Naturalmente, algunos de sus seguidores, como toda la vida, como siempre ocurre, uno puede tener a su alrededor personas que se vinculan a la seguridad, pero se mezclan en el amor, en lo que fuere, con el resto de las personas que quieren acompañar, en este caso, a la Presidenta de la República. Vamos a ver cómo fueron preparando este editorial. Veamos otra vez esa primera parte del mismo. Veamos cómo pone, atentado, demasiados interrogantes y sospechas. La grotesca alteración en la cadena de custodia y la destrucción del contenido del teléfono celular de Fernando Zabag Montiel, que es exactamente uno de los elementos por los cuales la Policía Federal se investiga a sí misma, pero por lo que pueden haber escondido, por lo que se perdieron de investigar un poco más sobre Zabag Montiel. El autor del atentado aparece como uno de los aspectos más sospechosos para inclinar la balanza a que esto puede haber sido un acto mafioso del kirchnerismo protagonizando un atentado porque estaba cayendo en desgracia, como eso siempre sostiene la Vicepresidenta de la República. Más locura no se consigue. ¿Cómo la fueron preparando de esta manera? Tienen que hacer cargo ellos de haber generado una mentira tras otra sistemática que hace que la gente no le crea. Yo entiendo que me ha pasado este fin de semana con muchos amigos generistas y le digo, loco, pero si ustedes construyeron un relato mentiroso, a todos le encontraron una vuelta para justificar una gran mentira. Digamos, hay un 70% de las personas que no creen en esa historia. Digamos, hay un 70% de las personas que no creen en esa historia. No creen en el atentado. No creen en el atentado. Mucha gente. Todo es un circo. Todo es bizarro. Es un montaje. No, pero yo hablaba del creimiento o no en este tema. Es muy raro. El 60 y pico por ciento de la gente no lo cree. Pero acá vos tenés un video, muchos videos. El arma apuntándole a Cristina y aún así la gente no cree. La gente no creyó, no creyó en el atentado. La gente no creyó, no creyó en el atentado. Más de la mitad de la gente cree que el atentado es falso. ¿Vos qué pensás? ¿Qué es falso? En el atentado nada cierra. Y pensaba, es lógico que nadie crea en el atentado. Hay mucha gente que no cree. Hay mucha gente que considera que esto es una farsa, que es una coartada. Yo leía una nota muy interesante de Pilar Rahola sobre esto que está pasando en la Argentina. Que está siendo observado desde todos los lugares del mundo. Es más, ya en algunos medios, por ejemplo, europeos, hablan del supuesto atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Convivimos con una parte importante de la sociedad argentina que no cree que esto haya sido un ataque a la vicepresidenta. Ya en algunos medios, por ejemplo, europeos, hablan del supuesto atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Convivimos con una parte importante de la sociedad argentina que no cree que esto haya sido un ataque a la vicepresidenta. Y esto es el producto de haber malversado la realidad, de haber sembrado mentiras, de haber falseado el relato, de haber intentado que la gente vea otra cosa que lo que ve. Esto supera lo de Nisman. El editorialista compara esto con lo de Nisman, se atreve a eso, porque están enajenados. El rencor también puede provocar esa ceguera. Pero comparar con lo de Nisman, como están recurriendo ellos los que mintieron con Nisman, son ellos, saben que fue un suicidio. Pero quisieron inventar un crimen y lo sostienen sin tener una sola prueba. Y ahí llegan a este límite, va, lo sobrepasan. Atentado, demasiados interrogantes y sospechas. Las irregularidades de las primeras pericias son las que permiten comparar el episodio con lo de Nisman. Vamos a ver un tuit de hoy de Germán Martínez, que es el presidente del bloque en diputados. Dice, vergonzosa columna editorial de la Nación. No sólo busca instalar dudas y sospechas sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, sino que plantea como hipótesis que pudo ser para generar consecuencias políticas favorables. Martínez escribe, casi académicamente lamentable, yo creo que es mucho más que lamentable. Pero no quieren cometer algún exabrupto porque mañana estos mismos personajes dicen que el gobierno reaccionó atacando a la prensa. Juegan de una manera impiadosa con la inteligencia de la gente. Vamos a ver a Macri en la Nación más cuando colaboraba con toda esta basura periodística. Con el repudio fue el alivio, que por suerte no había pasado de un intento. Y después, bueno, por supuesto, cuando llegó el grotesco de la sobreactuación, ahí ya un rechazo... El presidente anunció... Cadena Nacional y feriado, de vuelta avasallando a los ciudadanos una vez más, diciendo que a nosotros no nos importa alterar la vida de la gente, que le cuesta ya llegar a fin de mes, le sacamos un día de trabajo. De vuelta a los chicos en la casa, todo el país afectado. La verdad es que dije otra vez lo mismo, ¿no? Y de encima, para cargarlo de discursos de más resentimiento, más odio, echándole la culpa de algo que queda claro, que es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado. Son unos desvergonzados, ¿qué decirles? La verdad es que hay que hacer un recorrido de contención, poner en actividad todas las neuronas que impiden decir cualquier cosa. a los seres humanos, las hay, y uno tiene que ponerlas a trabajar como nunca, porque también le ocurren a uno y a ustedes seguramente todo tipo de exabruptos frente a esto tan extemporáneo, tan inesperado, si se quiere, porque una cosa es que lo suelte uno de los voceros de ellos, que juegan al servilismo a ultranza, y otra cosa es ya en el diario que queda para siempre un editorial de esta naturaleza. Es un sentido del poder que acalambra, que perturba, porque no puede ser que se animen a tanto. Y si lo hacen, bueno, esa es una demostración total del poder que sienten que tienen. El poder que le dan muchos, incluido también el gobierno, que quizás con estas cosas mañana mismo dice cuánto más le podemos dar a la Nación, para que siga haciendo la mayor infamia posible dentro de una profesión como esta, que tendría que ser desde el amor que provoca, mucho más respetada. Veamos este tuit de Carlos Rosansky, el doctor Rosansky, ex juez. El editorial de hoy de la Nación es extraordinario. Sus redacciones de claro corte neonazi, en el sentido técnico de los once principios de Goebbels, sin duda, un desafío para la dirigencia del oficialismo y para la izquierda. Por supuesto que de eso se trata. Efectivamente, es un desafío. El gobierno ha reaccionado, ha repudiado. Pero, ¿qué hacemos con esto? Lo que queda para siempre es el editorial, lo que camina por todos los medios de comunicación, es lo que dijo Fernán Zaguier, desde la Nación. Pero que, por supuesto, con el pretexto de lo dice la Nación, lo van tomando a los otros medios, ni hablemos de la mafia de Clarín. Es muy dura la lucha. Se hace muy cuesta arriba todos los días, la cancha inclinada, mucho más jugadores del lado de ellos, mucho más poder, y encima el juez es un bombero. Es terrible y hay que ver cómo se le hace frente. No alcanza con los tuits. Los vamos a leer porque tienen su valor hoy. Pero yo creo que esto debió ser desde el primer momento algo que fuera contemplado por el gobierno. Ellos, así nomás, de un plumazo, derribaron prácticamente toda la ley de medios, lo más importante que tenía la ley de medios, con un decreto. Acá dan vueltas y vueltas, presentan proyectos que saben que no pueden caminar, un poco por la galería, otras veces no se animan. De verdad que se ha perdido muchísimo tiempo. Yo creo que todo el tiempo que había ya se perdió, porque cada día existe menos posibilidad en el ámbito político de presentar algo que permita tener un periodismo más decente. Y no me venga con la libertad de expresión, porque le vamos a mostrar a usted, más adelante, cómo una persona que hizo la gran Zaguer, la gran diario La Nación, fue multado con 50 millones de dólares en los Estados Unidos, por negar también un atentado, por decir que fue un simulacro del gobierno. Si usted no lo vio, ese material es muy interesante. Espérenos un poquitito con eso. Veamos lo que dice Patricia Bullrich, que, por supuesto, en toda esta negación que hay del atentado, ella dice, a mí no me va a obligar nadie a repudiar lo que podría agregar, lo que ni siquiera es un atentado, es un simulacro de Cristina Fernández de Kirchner, que me vienen a mí con que lo tengo que repudiar. Veamos el tuit del canciller Cafiero, en la jornada de hoy, también de los que más rápidamente reaccionó. Pone el editorial de La Nación y dice, poner en tela de juicio el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner es una canallada. Sí, es una tarea de canallas, pero de canallas con mucho poder. Por lo tanto, para eso no luce como una canallada, sino como un acto pícaro que se instala en la subjetividad de la gente con tanta fuerza como la apreciación que cualquiera puede tener de que se trató de un atentado. Los argentinos y las argentinas merecen un diálogo honesto y en paz. Para eso los medios de comunicación deben ser responsables. Basta de pedírselo. Y dejar de lado los discursos de odio que solo generan más violencia. Pero está puesta la palabra canallada. Y por supuesto que uno siente un cierto alivio. ¿De qué otra manera se puede designar este artículo? Y ahí aparecen, bueno, pusimos Bullrich, Macri, no puede faltar Carrió colaborando con toda esta historia a su manera. Yo no creo en la grieta, nunca formé parte de la grieta. Ahora, el problema es la jefa. ¿Está claro? El problema es la jefa. Si la jefa confronta de tal manera con todo el sistema institucional, es imposible el diálogo. Yo no creo que sea un problema de las nuevas generaciones. Claro, el diálogo no sirve. Con una persona así hay que intentar matarla. Pero después que intentemos matarla, lo negamos. Olímpicamente. Atentado. ¿Qué me vienen con atentado? Hay tantas interrogantes y sospechas. Interrogantes y sospechas tienen que ver con que la investigación no ha llegado a donde se espera que llegue para determinar quiénes son los que participaron de toda la banda. Pero ellos alejan el tema extraordinariamente de su gran responsabilidad. Es el odio, este tipo de odio, el que incita a que aparezcan esos border, los que están más allá todavía, y que no tienen ya nada para perder. Y entonces pueden jugarse a la posibilidad de quedar de alguna manera en la historia. Eso que secretamente muchísimos seres humanos desean. Quedar con su nombre para que dentro de 100 años alguien lea y diga quién mató a la Presidenta de la República en aquel asiago año 2022. A eso aspiran. Pero hay que conseguirlos. ¿De qué manera? Diciendo todos los días que merece la muerte. Y si no merece la muerte, por lo menos ir presa. De esto se trata. A eso juegan. Y cuando sucede, para aliviarlo a Zabag, para aliviar a esas personas de las que lo único que lamentan es que no haya salido la bala, como la bala no salió, digamos entonces juguemos a la pregunta de si fue un atentado. Que es una pregunta con aseveración. Preguntarse a esta altura de los acontecimientos un atentado, es afirmar que no fue un atentado. Veamos un poco más del editorial. De las respuestas a la suma de interrogantes planteados, podría comenzar a determinarse el verdadero cariz de quienes protagonizaron el hecho del primero de septiembre. Si se trata de locos sueltos o de idiotas útiles, de ustedes, Aguier, de ustedes. Si estamos ante fanáticos desquiciados, por ustedes, Aguier, o frente a un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados, los de ustedes, en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política, de eso se trataba. Mire usted, a quien la justicia ha puesto contra las cuerdas, y por eso, lea la frase para atrás. Lea ahora que si la han puesto contra las cuerdas, ella busca consecuencias favorables, justamente porque está contra las cuerdas, a través de sectores interesados en generar un clima o determinadas consecuencias favorables a ella, con un grupo delictivo escasamente profesional, que se trata finalmente de desquiciados y de fanáticos y de idiotas. Mire, se puede leer al revés y al derecho, este estropicio que se hace con la verdad, y no les cuesta nada, se animan, eso es tener sentido de poder, en ese aspecto de verdad que son irreprochables, cómo lo manejan. Y del otro lado, sacamos tuit, entregamos declaraciones, ahora va diciendo también verdades, Mónica Macha, la diputada, pero no alcanza, ¿eh? Esto tendría que tener muchísima más energía, corresponde mucha más energía, porque a tanto poder, esto va por todos los medios, naturalmente, lo que ellos pusieron, y muy pocos, muy pocos, se animan a refutarlos. Veamos, Mónica Macha. El peso de lo que significa la nación en nuestro país, como también como vocero de los sectores hegemónicos del país, muy grave la puesta en duda, me hacía como mucha similitud con algo habrán hecho en la dictadura, ¿no? O sea, pensando también en el rol que algunos diarios tuvieron durante la dictadura, como esta cosa de negar cuestiones políticas, porque ya ni siquiera es relativizar como han hecho, esto es una negación, o sea, esto está poniendo, están planteando que esto fue un armado nuestro para una victimización. Entonces, me parece, me parece que como recurso de construcción de sentido es muy grave. Son capaces de cualquier cosa en la negación. Cuando ellos niegan que fueron 30.000 los desaparecidos en el diario La Nación, se olvidan de su propia publicación de 1978 tomando fuentes norteamericanas insospechables para ellos de que se ahí van 22.000 desaparecidos. En consecuencia, se está mucho más cerca de los 30.000 en los años siguientes que de los 8.000 que ellos han pretendido en esa negación que es un estilo. Lo dicen, tienen mucha fuerza, llegan a mucha gente, encuentran siempre imbéciles, tontos, idiotas, casi delincuencialmente el trabajo del anti-ciudadano para que después lo sostengan en cualquier lugar y finalmente, de a poco, van creando una sensación. Ellos apuestan a que dentro de meses, un par de años, de esto, se hable como un supuesto atentado, como un autoatentado, como un acto de servicio para sí mismo, de Cristina Fernández de Kirchner para levantar un poco cabeza porque está tan abajo. Lo que sucede es que no revisan que hace muchos años que la tienen muy abajo y siempre les gana las elecciones. Que posiblemente es por eso que estaba bien, que lástima, como dice Clarín, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Bueno, por lo menos recurremos a Jiménez Uribur, a Gorín, a toda esa gente, ni hablar, Luciani y Mola para buscar encarcelarla. De alguna manera hay que sacarla. Mátenla, métanla presa, no sé, pero por favor quítennos a esta mujer de encima que es como decir quítennos a esta parte de pueblo de encima porque esta parte de pueblo es muy peligrosa en la democracia porque de vez en cuando te gana. Debería ganar siempre pero nosotros hacemos una buena tarea para que sea de vez en cuando y podamos haber hecho el mojón, haber puesto el mojón que tuvimos en el 2015. Negri, disculpe, Negri también opina a favor de todo este entramado mafioso. No hay forma de sostener lo que hicieron. Ahora, planteaste que esto puso en peligro a la democracia lo que pasó, compromete a la democracia, fue un ataque a la democracia. No, que va a ser un ataque a la democracia. No, que va a ser un ataque a la democracia. No, que va a ser un ataque a la democracia. Bueno, vamos a ir con un par de tweet más y después vamos a escuchar a Pablo Iglesias diciendo qué hay que hacer frente a estas derechas enloquecidas. Primero, el ministro Aníbal Fernández dice, he leído con estupor el editorial de La Nación de hoy, ningún hombre de bien puede intentar banalizar semejante gesto terrorista. Ningún hombre de bien. Suya, Zaguier, es inadmisible semejante desprecio por la vida en democracia cuando han intentado quitarle a la vida a la vicepresidenta da asco. Me ha gustado tener la continuidad pero creo que lo dejamos ahí, ¿no? Bueno, tomamos hasta esa parte. Ahora un tweet de Elizabeth Gómez Alcórtala, también ministra. La editorial de La Nación pone en duda la veracidad del intento de bainicidio a Cristina Fernández por el que hay una investigación judicial en curso y detenides. Un discurso profundamente antidemocrático que culpa a las víctimas y alimenta el odio y el enfrentamiento social. Pablo Iglesias nos ayuda a pensar en estas derechas que van al frente, se llevan todo por delante y les va muy bien, anulan la democracia, cada vez menos gente vota, cada vez menos gente cree en la política y así el pueblo se da un tiro en el pie. Ese sí que es un autoatentado, el del propio pueblo cuando vota derecha. El único actor ideológico que puede hacer frente a las derechas radicalizadas es la izquierda de verdad y la izquierda de verdad en el único sitio en el que está teniendo éxito ¿Cuál es la izquierda de ley y cuál es la izquierda de mentiras? Es pues la que es súper sencillo es hacer políticas de izquierdas y esto no va de carnes, esto va de que si tú dices yo estoy a favor de la OTAN, estoy en contra de un impuesto a los ricos, estoy en contra de hacer políticas de izquierda, me pongo una chaqueta de pan en campaña pero luego cuando gobierno hago todo lo contrario tú no eres de verdad. Y lo que estamos viendo efectivamente en América Latina es que cuando se hace política de izquierdas de verdad entonces es posible enfrentarse en términos electorales a una derecha radicalizada que miente y que no tiene ningún tipo de problema en cancelar la democracia. Es que toman nota, esta nota está escrita después de la victoria en Italia de Meloni que reivindica que reivindica al fascismo de Mussolini por lo tanto naturalmente a todo el fascismo el fascismo está encantador tomando aquello del infierno está encantador de los redondos atentado es demasiados interrogantes y sospechas como para que sea un atentado es decir lo niega y usted dirá bueno es el derecho que da la libertad de expresión porque piensan en el artículo 14 de la constitución el artículo 19 les exige una responsabilidad que por supuesto no tienen siempre van con el artículo 14 y usted dirá bueno es la libertad de expresión por lo tanto yo podría decir todo lo que pienso de Zaguer y del diario La Nación pero dicho con do que se me ocurra y supuestamente yo no tendría ningún tipo de problema porque es mi derecho a la libertad de expresión sin embargo no voy a recorrer ese camino es que no se puede no se debe poder se puede pero no se debe entonces veamos ejemplos que permiten entender que lo que se hizo hoy en La Nación no es un derecho del periodismo inalienable es un derecho discutible tiene que haber límites si no los pone uno mismo tiene que haber límites en las leyes por supuesto y usted dirá bueno poneme un buen ejemplo Estados Unidos ¿le gusta como ejemplo sobre la libertad de expresión? hubo un atentado un atentado en el que mataron a más de 20 chicos en una escuela apareció un Morales Solá de allá diciendo que no que no era bueno Morales Solá diciendo que no que era un armado del gobierno igual que lo que están diciendo acá lo quiere ver y después le cuento lo que pasó con él dijo lo del armado del gobierno llegaron hasta ahí porque a veces en el corte como lo hemos pasado yo le digo al equipo de producción háganlo más breve porque es un material que hemos compartido y a veces en la brevedad se puede quedar algo fuera pero ya saben ustedes lo capaces que son por lo tanto él dice que fue un armado del gobierno ¿qué pasó? le hicieron un juicio mire le vamos a mostrar escenas del juicio en el mundo en el lugar donde la libertad de expresión parecería que no hay nada que considerar ahí está el mamarracho norteamericano afrontando las acusaciones está en pleno juicio y cuál fue el resultado de ese juicio del hombre que dijo que era un simulacro un armado del gobierno ¿qué pasó con él? después de la denuncia los que se ven allí son los padres de los niños asesinados el locutor Alex Jones cuenta la BBC deberá pagar por casi 50 millones a los padres de la escuela Sandy Hook difundir durante años una teoría conspirativa durante años de toda la vida los números de desaparecidos etcétera acá le va a costar una suma millonaria a Alex Jones una de las voces más prominentes del conservadurismo de Estados Unidos un jurado lo encontró culpable lo podemos dejar ahí pero es muy pero muy interesante lo que ocurre en todo esto ¿de dónde viene toda esta miseria toda esta forma de comportarse hasta llegar a la atrocidad del editorial de hoy? Cristina Fernández de Kirchner decía algo hace ya algunos años sobre el origen el Big Bang de todo el poder que hoy permite que cualquiera sea capaz de esta infamia que sobrellevamos en esta jornada por ese editorial de la Nación en la bajada de la foto de Videla con todos los periodistas reunidos en el comando en jefe es un lugar en el que yo he estado una frase que dice el hombre necesita de la libertad para realizarse esa frase la pronuncia el general Videla en la conferencia de prensa y se la titulan así la verdad que a mí nunca me dedicaron a un titular de ese y yo digo cosas lindas también pero nunca pude lograr nunca nunca pude lograr un titular de esa naturaleza bueno afortunado los otros bueno ahí estaba el Big Bang de todo el veneno la historia siniestra de papel prensa pero siguen andando para ellos no es un crimen haber sido cómplices para quedarse con esos diarios no solamente el cómplice que funciona de tal manera porque tiene miedo al miedo se le respeta porque todos podemos sentirlo pero la complicidad y a sacar ventajas y hacerse ricos y hacerse poderosos a través de la complicidad con la dictadura para después entregar tintas de odio el resto de su historia personal eso me parece grave o por lo menos digno de darle pelea mientras sea posible vamos a a recordar todo lo que ha ocurrido en estos días de una manera muy particular tintas de odio pero hay mucho más para decir sobre tintas de odio porque hay al mismo tiempo muchos pibes que están luchando hoy día vamos a ir a las imágenes de lo que ha ocurrido en esta jornada con la toma de las escuelas muchos pibes que luchan y que nos dan esperanzas porque no es verdad finalmente que por la desesperación de la época se corren todos los muchachos y muchachas al delirio de la derecha lo que si sucede es que ellos los que luchan son los estigmatizados la derecha mediática los condena a ellos y persigue a sus padres una forma más de avanzar en la tarea persecutoria sobre los que dan pelea a este sistema del poder real perverso atrozmente mentiroso inhumano la falta de viandas la pobreza de esas viandas el deterioro de las escuelas la falta de vacantes en la ciudad más rica del país entonces el Marión Acosta el lengüitas la escuela de cerámicas la escuela García Lorca en el barrio agronomía reconocen la dignidad que está en juego de los chicos y las chicas pero según Soledad Acuña siempre pasando el límite del disparate y la provocación gratuita los alumnos tienen que tienen un manual un manual para la toma de las escuelas eso es adoctrinamiento eso es comunismo violencia verbal siempre de una mujer que refugiada en el poder real es un azote permanentemente para la verdad imaginen a los pibes en la puerta del colegio estudiando un manual para ver cómo se meten en la escuela en su propia escuela o se quedan dentro del colegio y dicen de acá no salimos y no salimos mientras no tengamos un lugar digno para habitar a mí me parece sencillo que no hace falta un manual creo salvo en la mente de Acuña se niegan a estudiar el plan de los asesinos y dicen que fue un supuesto atentado los asesinos que intentaron matar a la vicepresidenta pero en cambio van con furia contra los pibes que reclaman viandas se niegan a relacionar bandas propias de la derecha con el intento criminal pero si asocian la responsabilidad de los padres con los pibes que si toman una escuela les hacen una causa una causa pesada económicamente como vamos a ver a continuación pero permítanme antes escuchar a los pibes a los pibes que luchan que queremos construir política que queremos que los pibes sean pibes pensantes con cerebro con gente que discuta que forme vida propia y que pueda tener discusiones obviamente nos parece algo fundamental en los pibes es partidario pero de la educación de la educación pública de defender los intereses de los pibes de los docentes y de las autoridades no de unos pocos no de esas empresas mías de la reta las que tenemos que ir a hacer pasantillas bueno vamos a ver este otro tramo que me parece verdaderamente interesante porque el capítulo también podría titularse a favor la lucha de todos los días contra tanto odio me equivoqué o vi un cartel me podés al cámara le digo basta de persecución ideológica vi un cartel ese no van a pagar eso es lenguaje inclusivo ayúdame no entiendo yo hablo castellano ah mira persecución las dos con c yo estoy viendo bien o me faltan los lentes persecución basta de persecución política claro tenés que primero sería interesante que empiecen a saber cómo se escribe persecución ¿no? y si empezamos por casa maestro si empezamos por casa decía tienen razón los pibes como con el cartel que por supuesto estaba bien escrito Acuña va a Mitre naturalmente y en el templo del mal en el aparato radiofónico de la mafia de Héctor Horacio Mañeto va y dice contra los pibes y contra los docentes esto que vamos a compartir está claro en las pautas de actuación ante una situación de toma los restores las autoridades de la escuela tienen que convocar a las familias de los estudiantes para que retiran a los estudiantes de la escuela en caso de que las familias sostengan la posición de sus hijos y sostengan que tienen que quedarse en un edificio público por la noche se hacen responsables ellos de lo que suceda con el patrimonio y con la seguridad y bienestar de las personas que están dentro de la escuela con lo cual nosotros elevamos esos nombres de las personas que apoyan y que están sosteniendo la toma a la justicia para que intervenga y eso significa que la ciudad los está denunciando penalmente a los padres a los padres no a los estudiantes por supuesto sino a los padres que son los adultos son los responsables de los menores así es entonces vayamos contra los padres para que los chicos se sientan culpables frente a los padres seguramente son padres que no lo van no le van a permitir que les suceda eso a los muchachos pero mire este tweet de Alan Longhi para que usted vea hasta donde son capaces de llegar Acuña le reclama a los padres del Mariano Acosta un millón y medio de pesos por día de colegio tomado que tal que tal y otro más reclama a Acuña por las otras tomas lenguas vivas un millón trescientos escuela García Lorca colegio María Claudia Falcone escuela Mariano Moreno liceo Guaglia Escuela de Cerámica colegio Osvaldo Pugliese en fin plata mucha plata para asustar para amedrentar intentando acobardar pero los chicos funcionan de otra manera por suerte y mientras piensan que tienen razón van a proceder de acuerdo a eso vengan las viandas que corresponde pónganse en gastos y por lo menos pensarán con esa plata mejorar las viandas que la comida sea decente que no se caigan los techos en cualquier momento sobre un docente o sobre un maestro que haya vacantes para todas las madres que cada año se preguntan en la ciudad más rica del país que hacemos con los niños como empezamos a educarlos como podemos nosotros al mismo tiempo salir a trabajar a cumplir con nuestra tarea miles y miles de vacantes faltan en la ciudad de Buenos Aires pero no es para eso por supuesto vamos a ver lo que dicen los chicos tienen que estar en el aula no podemos perder ni un solo día cada día cuenta recuperamos este día de clase porque nosotros estamos acá para hacer mucho más que para discursear que para hablar recibimos unos manuales que están circulando que tienen discurso para que los chicos repitan y todas las instrucciones sobre cómo tomar una escuela que están siendo afoneados repartidos por el kirchnerismo a través de su sindicato UTE y vamos a hacer un recorrido que también tiene que ver con la ciudad mire los recortes sobre la educación esos hablan lo que acaba usted de escuchar zaraza suele decirse entre 2011 y 2020 el presupuesto cayó un 14% y se redujo del 27 al 18 en el mismo periodo dentro del presupuesto total en 2021 cayó 4,3 en términos reales el presupuesto para el 2022 fue elaborado sobre una inflación anual del 33% fíjese cuánto se viene abajo esos son los recortes Ricardo Aronskin escribe un tweet que me parece también sumamente interesante sobre lo que pasa en torno a la reta de lo que son responsables también los medios lo que se llama habitualmente blindaje mediático a la reta debería llamarse censura de prensa privada ya que se trata de un acuerdo entre medios privados para ocultarle cierta información a la mayoría de la población nunca se habla del derecho a la información esa población ignora que está siendo objeto de censura permítanme también hacer una mención al tema que se ha desarrollado intensamente hoy en C5N sobre lo que está pasando con Bridgestone y la lucha de los trabajadores frente a una empresa que ha ganado una enorme cantidad de dinero las fábricas de neumáticos paralizadas en todo el país esta gente tiene derecho además a paralizar todas las otras actividades industriales que dependen de tener goma sino para que voy a hacer un auto este es un derecho consagrado que cualquiera porque en una lucha en la que tienen razón por otra parte los empleados dice bueno yo bajo la cortina no hago más neumáticos se terminó escuché al ministro Massa decir no pueden hacer esto si pueden lo están haciendo no deben no deben y para demostrar que no deben hay que tomar medidas mucho más que pedir eso le pedimos criterio le pedimos que lo piensen bien le pedimos que reflexionen el daño no van a reflexionar nada por favor un poco de audacia un poco de coraje para terminar con este chantaje permanente cuando no son las silobolsas meten todo adentro de las gomas así no no hay cuerpo que aguante no hay país que aguante no hay sociedad que aguante ya no solamente los trabajadores alguna vez mencionamos con entusiasmo que Bridgestone daba unos bonos por sus ganancias pero si me das el bono y no me reconoces el salario me estás dando un bono con lo que no me pagas de salario bien el bono pero pagame lo que corresponde no me dejes el salario en un lugar tan pobre que cuando no puedas darme el bono no voy a poder ni comer por ahí pasa la lucha 35 reuniones y el gobierno que pide que se pongan las pilas no sé exactamente a lo mejor y esto es lo triste el gobierno no puede hacer nada porque las leyes determinan pero si puede hacer por favor háganlo yo creo que algún resquicio tiene que haber quedado en algo se pueden haber mancado cuando hicieron las leyes para sí mismos en los tiempos de los liberales que ahora son neo vamos a hacer una pausa o quieren sí hacemos una pausa y después estamos con todo Brasil que le recuerdo será una transmisión seguramente inolvidable de C5N el próximo fin de semana Brasil elige Lula Bolsonaro 150 millones de votantes y dos modelos en pugna se parte de una mega transmisión sin precedentes de la mano de nuestros enviados especiales Daniela Ballester y Gustavo Silvestre en las elecciones más tensas de la historia de Brasil viví junto a nuestros corresponsales el cierre de campaña la votación minuto a minuto las repercusiones en Argentina y el análisis de los protagonistas en vivo desde Brasilia San Pablo Río de Janeiro y los principales puntos del país Brasil elige y marca el rumbo de la región lo vivís como siempre por C5N la realidad va a ser impactante excepcional me cuento entre los seguros telespectadores minuto por minuto como esperamos esta elección en Brasil como esperamos el retorno de Lula después de todo el lofer allá la causa vialidad se llamaba Lavallato una cosa por el estilo un juez un bonadío de allá se llamaba Moro una corte como la de acá la de los bandoleros que están al frente de la corte suprema de justicia de la Argentina lo mandó preso le quitó a Brasil la posibilidad democrática de elegirlo a Lula no pudo millones de brasileños empezaron a pasar hambre Brasil bajó de ese ranking extraordinario en el que lo había puesto Lula sexta potencia del mundo y respeto donde uno pusiera la mirada en el globo terráqueo por Brasil consiguieron o globo y toda la derecha bella etcétera con sus mentiras con sus infames infamias con su lavallato vialidad podríamos llamarlo consiguieron alterar la democracia terminarla opacarla de alguna manera sin mandar todavía gente presa hasta 2015 es lo que consiguieron aquí los medios mafiosos y la derecha económica bueno ahora las cosas han cambiado quizás Lula puede ganar en primera vuelta lo espero de tal manera que no me animo ni a decirlo por eso voy a seguir la transmisión maravillosa seguramente que hará C5N de todo este episodio para después tranquilo como hacemos cuando pasan cosas buenas servirse algo y darse el beneficio del bienestar algo bueno tiene que pasarnos de vez en cuando ¿no? frente a estos tipos que escriben esos editoriales que mienten como mienten serviles del poder real que los hay también en Brasil pero como dice Lula por algo Bolsonaro está nervioso él hoy acordó muy nervoso muy nervoso cada día que hace una pesquisa que yo crezco un punto y él cae un punto él fica doido él fica doido él 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 tiene crisis alquim él tiene crisis de enxaqueca todo día dor de cabeza dor de cabeza y él tiene un mandó que parece llamada Lula porque toda la cabeza sabe intentando tirar el Lula de la cabeza de él y él no sabe que no es el Lula que está en la cabeza de él para tirar él el pueblo brasileño se prepara porque el nivel de la campaña va a bajar entonces ustedes necesitan comenzar a ficar esperto primero no zap no acreditar en las mentiras que ustedes van a recibir segundo no celular en cualquier aplicativo se prepare para las mentiras después de la televisión después de él está muy nervioso una cosa graciosa que sucede ahí está el Bolsonaro está nervioso y Néstor Kirchner se acuerda de la pregunta ¿estás nervioso? bueno Bolsonaro se recibe esa frase de parte de Lula le habla Kirchner a Lula y alguien con mucho ingenio le dice Bolsonaro está nervioso pero no se animan a mentir contra Lula él dice tengan cuidado con las mentiras es que después de lo que pasó es muy difícil que se animaran a meter alguna mentira contra Lula porque todo el mundo se daría cuenta cuando advertimos la mentira y por eso el trabajo de Ciudadanos es tan importante cuando nos damos cuenta solamente en medio de la peor necedad se puede seguir diciendo lo mismo que se decía cuando ahora se nos ha demostrado lo contrario a todo nos pasa por supuesto y depende de nuestra calidad humana de nuestra condición que sepamos que ya no puede prosperar ya no puede caminar la mentira como era entonces permítame compartir con ustedes estos destacados que tienen que ver con la violencia que se vive en Brasil Bolsonaro a favor de las armas Lula en contra pero mire un hombre apuñaló a un votante de Lula pero para que quede claro también digamos que del lado de los lulistas también hubo una agresión y un ataque a bolsonaristas esta es una de las noticias y la otra así salimos de esto lo ponemos con rapidez violencia electoral de Brasil un seguidor de Lula mató a cuchillazos a un bolsonarista mire hasta donde se está llegando en estos momentos en la discusión y lo peor fue que un neonazi igual que el neonazi de Rusia que mató a más de 10 pibes en una escuela este neonazi también mató vean ustedes la noticia porque es muy triste ponemos a Bolsonaro hablando sobre la violencia discutiendo con una periodista vamos gente a gente ya assistió aquí desde el começo de la campana varios casos graves de violencia política un bolsonarista assassinó un petista durante una festa de aniversario un otro apoiador do señor mató un también petista con golpes de faca y machado el señor llegó a decir la atrás que es preciso fuzilar la petralhada yo gustaría saber si se arrepende de esta declaración presidente primero quiero decir que soy palmeirense y yo pezo a torcida de Palmeiras no briguem si se lo contrario yo voy a ser responsabilizado faltó a ilustre jornalista hablar de un caso ahora de un petista que tiene inclusive una tatuaje de Lula en el hombro donde él mató a esposa y un hijo de dos años querer me responsabilizar por estas acciones no tiene cabimento querer imputar a mí esa responsabilidad fuje de un jornalismo minimamente serio uno de los motivos de alegría también es quitarse de encima a este tipo de gente como Bolsonaro nada más que hay que mostrarlo en realidad con Bolsonaro uno no debería perder el tiempo en consideraciones extras mejor cerremos nuestro trabajo de hoy con Lula hablando de que hay que pacificar el Brasil estamos a seis días de la elección más importante de nuestras vidas una elección que puede por fin la guerra que tomó cuenta de este país desde la llegada del actual presidente una guerra que dividió familias que transformó velhos amigos en enemigos esto necesita acabar lo cuanto antes mejor o Brasil no tem guerra con ningún otro país no faz sentido brigarmos entre a gente no somos dos no somos dois países divididos por um muro intransponível de concreto e intolerancia somos um único país uma grande nação falamos a mesma língua somos personagens da mesma história amamos a mesma terra a mesma bandeira e o mesmo verde amarelo que não pertence a este ou aquele candidato e sim a totalidade do povo brasileiro precisamos de paz precisamos a paz para o Brasil naturalmente para a Argentina também em termos de país será uma maravilhosa notícia a vitória de Lula isso que C5N estará transmitindo com Daniela Ballester com Gustavo Silvestre com todo o equipo Gustavo Silvestre nuestro buque insignia que já se pone en marcha con minuto a uno en instantes nada más permítame agradecer porque todo esto que usted ve es un trabajo que tiene unos cuantos magos Javier Pérez hoy en la dirección Pato del Vecchio antes Leandro Martínez aquí en la cámara muy compinches de todo lo que hacemos en cada jornada Archie en sonido gracias Archie y Nicolás Barreiro en los grafos a todos muchas gracias y por supuesto a Ana Genia Sánchez a Juan Pimonte Zonganía y a Julián Capasso amigos hasta mañana después de Luli si Dios quiere y a Julián Capasso